En estos últimos años se desarrolló la serie de resistencia animal que se presentó en el Museo de la Ciudad de México sobre la relación de los animales como hemos ido invadiendo su mundo y ahora nos está ocurriendo en este periodo justo al contrario, ahora más que nunca con la cultura de Segovia.